El Cardenal Leopoldo Brenes dijo que hay que orar ante la presencia de publicanos y fariseos en referencia a las personas a quienes les molesta el trabajo de la Iglesia Católica. Además, sugirió no recurrir a la descalificación. Yo creo que el texto del Evangelio de hoy es bien interesante, cuando el Señor nos recuerda que en el mundo podemos haber personas con dos actitudes, publicanos y fariseos. Creo que todos podemos tener algo de publicano y algo de fariseos, pero en el corazón del Señor alcanzamos todo cuando transformamos nuestro corazón. Creo que Mateo, si no hubiese cambiado su corazón, no hubiese alcanzado dentro del equipo de trabajo de Jesús. Y Pablo no hubiese alcanzado si no cambia, si no reconoce. Creo que a todos es un llamado de atención a no descalificar. La primera lectura que hoy hacíamos nosotros decía que Dios no es parcial, no se hace de un lado a otro. Ama a todos por igual y Él ha venido para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y desgraciadamente nosotros cometemos eso. Yo creo que a veces a veces los periodistas se descalifican. Yo soy mejor que el otro. Mis publicaciones son mejores. Los camarógrafos van a decir yo hago las mejores tomas. El otro no sirve para nada. Yo creo que eso es negativo en nuestra vida. En la vida política igual. Miramos a uno. Yo no platico con esto. Porque estos no sirven para nada. Estos son así, estos son así. Y creo que dice que el Señor no es parcial. Ama a todos. Y qué hermoso. Y creo que mi mensaje es constante. Todos nosotros somos nicaragüenses. Y desgraciadamente a veces nos descalificamos. Nos hacemos a un lado. Ojalá que llegue un momento dado en que esta descalificación desaparezca. Y todos podamos trabajar juntos. Todos podamos echarle la vaca. Yo recuerdo cuando era niño y había un busito todo viejo que se llamaba el pájaro azul que viajaba de Masaya. Y cuando se pegaba, todo mundo echaba la vaca para empujarlo. Hasta los niños. Ahí estábamos empujando, poniendo piedra. Los varones echándole upa. Qué bonito pues que todos, no nos descalifiquemos, sino que todos podamos aportar nuestro granito de trigo. Porque todos tenemos algo que aportar a Nicaragua. Llegado a ese punto, usted mira con buenos ojos que ya la alianza cívica, junto con lo NAP, sea un partido político que vaya en una casilla. Ya sea ese por él o el partido liberal. Bueno, ahí les dejo a todos. Yo no soy político, yo soy un pastor. Y mi misión es invitar a anunciarle a Jesucristo, que es el misionero del Padre, que ha venido para todos, indistintamente. Y ojalá que los partidos políticos, cada uno aporte lo mejor, porque todos tienen algo que dar por Nicaragua. Yo creo que lo importante es aportar nuestro granito y respetarnos. Respetarnos sin descalificar al otro. Lo importante es que trabajemos y hagamos de Nicaragua una patria grande, como todos la soñamos. Han llamado a una unidad, ¿cómo valoran ustedes? Ellos llamaron a una unidad opositoria. Bueno, yo pienso que la unidad se da cuando no hay descalificación. Creo que eso es lo importante. El cardenal dijo además que ojalá se empiece a crear otro ambiente en Nicaragua, al referirse a la presencia policial en las calles debido a la convocatoria de plantones. Ojalá que poco a poco esto pueda desaparecer. Creo que cuando logremos descalificar a unos y otros, creo que esto podrá ir desapareciendo. Yo ruego siempre que ojalá que pronto podamos marchar con tranquilidad y que también los hermanos, porque los hermanos policías son gente de los barrios, son gente de la familia y creo que ustedes lo conocen. Así que ojalá que pronto podamos ir creando otro ambiente dentro de nuestra patria.